Ya he vuelto Me he pegado tal susto Que he movido un poquito la clavija esta de... De los cascos Y se me ha quitado el audio, o sea En medio del grito se me ha cortado Y... Habría ganado si no fuera porque... Me confundí No sabía yo si se habían tocado la puerta a la derecha Si o no No me acordaba Esperad chicos, me están llamando Vale Ahora vuelvo, ¿vale? Vuelvo en unos minutitos Vuelvo en unos minutos Vuelvo en unos minutos Vuelvo en unos minutos Vuelvo en unos minutos